¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡Este gobierno va a caer! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Apúntate! 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 Abastos Caromí. La tienda de la plaza. La harina, pan, el alimento para los perros, el arroz, el azúcar, el aceite y la leche. ¿Te alcanzó? Cinco, 21 me falta. ¿Te alcanzó?